Ya estaba lista por irme a soñar con colores cuando me acordé que tenía que ponerle la última capa de resina a estas tazas que tengo que enviar mañana. Hoy es domingo y yo por lo general los domingos no trabajo en pedido. Así que me levanté al toque y me preparé toda esta resina. Igual no la voy a usar toda en las tazas, también tenía que ponerle a este godete. Por suerte empezó el calor acá en Hermosillo y eso me ayuda a que la resina no se forme en tantas burbujas, eso me encanta. Cuando ya tenía lista la resina la vacié toda en el godete y después toqué así un poquitito con el dedo y empecé a pasarle en la parte donde pinté la taza. La verdad que por ahí no tiene sentido preparar resina solamente para encapsular una taza porque llevan muy poquitito. Y bueno chicos, se cumplió el cometido, ahora sí me puedo ir a soñar tranquila con colores y espero que les guste un montón este video. Bye!